Se ha puesto en marcha el proceso electoral conforme a los procedimientos legales y vamos a ver qué es lo que resulta cuando el 3 de octubre se elija las nuevas autoridades de la CGT. Pero bueno, ese es un proceso que está ahora en transición y nosotros lo observamos con interés, por supuesto, porque todo lo que tenga que ver con la Confederación General del Trabajo como interlocutora fundamental para el gobierno es un tema que seguimos con interés. Está claro y evidente que Antonio Caló es el candidato y bueno, en definitiva, el voto de los que integran el Congreso Extraordinario se la hay que decidirá cuáles son las nuevas autoridades de la CGT. ¿Una impresión del confederal de ayer? Me parece que se desarrolló dentro de los carriles normales, parecía ya anticipadamente previsible que hubiera una enorme cantidad de sindicatos, una conformación mayoritaria que anuncia que el desenvolvimiento del Congreso Extraordinario podrá transcurrir sin ninguna dificultad. No, el confederal de ayer fue un confederal de 153 congresales, en el 91 gremio presente, se pasó revista a lo que se va a hacer el 3 de octubre y el 3 de octubre elegiremos la nueva CGT.